El próximo viernes un ciclo de acústicos que se originaron a partir del concurso Vamos las bandas, ustedes saben que este concurso reunió a más de 20 bandas a nivel local entonces lo que nosotros quisimos fue continuar con el apoyo que le dio la Universidad Popular en cuanto a la difusión y la promoción de su música y por eso se generó este ciclo de acústicos que se va a emitir de 18 a 19 horas en la 88.1 Radio Tecnoteca con la participación de estas bandas que ya han ido confirmando su participación Otro de los proyectos que tenemos tiene que ver con la incursión en los SENMA de talleres que vamos a dar en la Tecnoteca con el equipo de la radio y el Tecnodiario que va a permitir que cada una de estas instituciones, estos SENMA que han sido convocados puedan realizar su revista institucional Allí van a pasar más de 300 alumnos de este nivel que por sus horarios pueden venir solamente a la noche entonces la Tecnoteca y el equipo de Radio Tecnoteca y Tecnodiario decidió abrirles las puertas y extender sus horarios y trabajar en esta revista institucional permitiéndole a ellos ser protagonistas de estos productos y un ciclo de Radio Teatros también que se va a dar en Radio Tecnoteca a partir de un material editado que teníamos de clásicos en realidad que se habían trabajado clásicos que nos llegaron también a nuestra radio a partir de la gente que es amante del teatro que nos facilitó algunas obras bueno, decidimos abrir una convocatoria a la sociedad en general, a los amantes del teatro a las instituciones, a las escuelas de teatro para que formen parte de este ciclo de qué manera, bueno, adaptando textos nosotros ponemos a disposición la radio para que puedan grabar allí para que puedan difundir sus trabajos y bueno, ya tenemos la confirmación de algunas instituciones de gente aficionada que va a estar ya grabando su Radio Teatro en este ciclo que no tiene precedentes aquí en Villa María y que ponemos en marcha a partir del 6 de septiembre de 21 a 22 horas a través de nuestro medio